Hace sólo unos cuantos siglos, apenas un segundo en el tiempo cósmico, no sabíamos nada sobre dónde o cuándo nos encontrábamos. Indiferentes al resto del cosmos, habitábamos en una especie de prisión. Un universo diminuto contenido en una cáscara de nuez. ¿Cómo escapamos de esa prisión? Fue el trabajo de generaciones de buscadores, quienes se tomaron a pecho cinco reglas sencillas. Cuestionen la autoridad. Ninguna idea es verdadera sólo porque alguien más lo dice, y eso me incluye a mí. Piensen por sí mismos. Cuestiónense a sí mismos. No crean en algo sólo porque quieren creer. Creer en algo no lo hace verdadero. Prueben sus ideas por medio de la evidencia obtenida de la observación y la experimentación. Si una idea favorita falla una prueba bien diseñada, está equivocada. Súperenlo. Sigan la evidencia, hasta donde ésta los lleve. Si no tienen evidencia, resérvense su juicio. Y tal vez lo más importante de todo. Recuerden, ustedes podrían equivocarse. Incluso los mejores científicos se equivocaron respecto a algunas cosas. Newton, Einstein y todos los demás grandes científicos de la historia. Todos cometieron errores. Por supuesto que lo hicieron. Eran humanos. La ciencia es una forma de evitar engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Los científicos han conocido el pecado. Por supuesto, hemos usado mal la ciencia. Igual que lo hemos hecho con todas las herramientas a nuestra disposición. Y por eso no podemos darnos el lujo de dejarla en las manos de unas cuantas personas poderosas. Mientras más nos pertenezca la ciencia a todos, menos probable es que la usemos mal. Estos valores debilitan el atractivo del fanatismo y la ignorancia.